El consulado de Venezuela en Belén Rosales abrirá las puertas desde las 6 de la mañana para permitir el voto de sus nacionales previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral Bolivariano. El número de registrados pasó de 165 en las anteriores elecciones a 467 para la contienda presidencial entre Hugo Chávez y Enrique Capriles. Las mesas van a estar abiertas hasta las 6 de la tarde, hora local. En Venezuela el CNE, el Consejo Nacional Electoral, nos dice que debemos estar hasta las 6 horas venezolana, pero hora local. Si ellos dicen que se puede ampliar el margen de la hora de cierre, pues lo ampliaremos a la par que digan en Venezuela. El interés por la actual contienda se reflejó en los vuelos entre Medellín y Venezuela. Agotados esta semana, pues muchos de quienes no alcanzaron a registrarse decidieron viajar para votar en su país. Decidieron votar en Venezuela y su compromiso es tal con Venezuela que han decidido regresar al país solamente por estos días, tomándose una vacación entre comillas para ejercer su derecho al voto allá. En Colombia hay 6060 venezolanos habilitados para votar.